Buenos días ¿Qué tal? Aquí llegando al estudio, ahora sí para el último día de grabación de mi disco único Aquí estamos, ya listísimos esperando al baterista ahorita ya para terminar este proceso bien padre Ahí está Guido, llegando, ahorita vamos a descargar la camioneta y empezar el desmadre Siento una energía que me invade y que me hace volar Es una alegría incontrolada y cada vez quiero más Ya no sé qué hacer, me siento casi a punto de explotar Pero ese juego ya me empieza a gustar Mira todo lo que yo siento Vívelo, disfruta el momento Mira lo que siento Adentro, cheque el movimiento Todo es amor Alrededor de ti Todo es amor Nada que decir Todo es amor Solo mira alrededor Verás lo que yo quiero decir Es la vibra del amor Te atrapa y ya no puedes huir Mira todo lo que yo siento Vívelo, disfruta el momento Mira lo que siento Adentro, cheque el movimiento Todo es amor Bienvenidos, esto es la grabación de mi primer sencillo De mi primer disco que se llama Único Alrededor de ti Todo es amor Oh, oh, oh Nada que decir Todo es amor Es que ese rumbo ya no pierdas tiempo Transforma el mundo por tu sentimiento En un segundo En un segundo perderás el miedo a volar Ya, 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 ya Mira todo lo que yo siento Mira todo lo que yo siento Vívelo, disfruta el momento Mira lo que siento Adentro, cheque el movimiento Todo es amor Oh, oh, oh Alrededor de ti Todo es amor No hay nada que decir, todo es amor Todo es amor, nada que decir, todo es amor Mira todo lo que yo siento, vivelo, disfruta el momento Mirarlo lo que siento, adentro, cheque el movimiento Todo es amor Todo es amor Todo es amor Todo es amor Todo es amor